Aquí seguimos observando, atención, que vamos a acercarnos ya al sector de San Jorge. Vamos a acercarnos al sector de San Jorge. Veamos cómo está el pelotón en estos momentos. Ahí en el lado izquierdo de su pantalla se están movilizando ya los ciclistas que vienen al frente. Podría ser la selección nacional del Perú. El equipo de Corabaños tendría solamente que aguantar en estos instantes. Aguantar y aguantar y aguantar y aguantar para estar listos para ese remate. Holanda también empieza a colocar piezas al frente de la carrera, al igual que los corredores de la Asociación Departamental de Ciclismo de Chimaltenango, que también empiezan ya a buscar un lugar al frente del pelotón para tratar de ingresar en ese remate. Está por caer el telón entonces y será cuestión de esperar que estos corredores se vayan acercando a la meta final. La celebración para Quetzalterango, pero la celebración para Xela no solo para el de Corabaños, sino para la Asociación Departamental, porque el trabajo funcionó, porque la asociación entre estos dos equipos dio sus frutos y porque estos dos equipos están dando mucho que hablar y darán bastante de que hablar si no se siguen con ideas retrógradas. Pero por lo demás, estos dos equipos tienen para dar mucho en el deporte guatemalteco y específicamente en el ciclismo, porque se viene el remate, se viene el cierre. Están llegando a San Jorge y con esto nosotros estamos diciendo gracias, amigos televidentes, por el favor de su atención. Gracias por acompañarnos en cada una de las transmisiones, en cada uno de los resúmenes. Gracias por salir a la carretera. Gracias por esas pancartas, por esos barriletes, por esos trabajos que hicieron mostrando la televisión guatemalteca, los canales 11 y 13, que estuvieron encargados de llevarle detalle a detalle de lo que ha sucedido en esta edición 58 de La Vuelta a Guatemala. Gracias a todos los compañeros del Departamento Técnico de Producción y gracias a ustedes, compañeros, porque al final tuvimos la opción de compartir durante 10 días llevándole directamente todas las incidencias de La Vuelta a Guatemala. Aquí estamos en estos momentos llegando ya al sector de San Jorge, va a terminar la Vuelta a Guatemala, ahí viene el campeón, ahí viene el campeón, ahí viene el campeón, Perú se coloca en estos momentos a la cabeza, está el equipo de Holanda, atención que todavía está intentando el Corredor Morales, ahí lo tienen ya cerca, podría ser copado ya cuando lleguemos ahí cerca de Majadas, ahí está el pelotón de la Vuelta a Guatemala. Y por supuesto, usted lo va a vivir acá, a través de la televisión guatemalteca, a través de canales 11 y 13, como ha vivido en la emoción de las 9 etapas anteriores, ahora la décima, está que arde la punta de lanza, ahí viene Henry Sam, Henry Sam que está queriendo inquietar la final de esta etapa y la final de la Vuelta a Guatemala, los holandeses que no se dejan, los peruanos que también quieren ser protagonistas, el lino Guarnarrel, la gente de Quetzaltenango, tanto de la asociación como del de Corabaños, tratando de mantener los primeros lugares para ser finalistas, y con eso entonces levantar las manos, ahí en cuanto se cruce la meta final. Se viene entonces el remate de esta última etapa. Dejamos San Jorge. Se deja San Jorge y se busca ya la posición de Majadas. Esta es la imagen de los últimos corredores que intentarán cerrar y pues sobre la ruta terminar la competencia, pero ya sienten que les aparece la jauría y que les dice con permiso, con permoa, porque nosotros vamos hacia el frente y vamos a terminar, gente del Teo Totonicapan y también gente del equipo de Ediciones Mar, son los últimos que vienen ahí pues en la carrera y se están acercando por pasar la meta, pero ahí es donde se hace falta una vuelta, pero aquí ya les dicen que por favor señores se orillen, porque viene el lote, viene la jauría, viene el grupo y ya viene la parte frontal, pierde la avanzada y se va a caer el telón Jorge, se va a caer el telón Neri, y con esto se viene la definición de una vuelta en bicicleta a nuestro país en la edición número 58. Ahí observamos a la distancia en estos momentos, han pasado los ciclistas que traen ya el cierre de esta vuelta a Guatemala, a los últimos ciclistas, aquí se viene ya el pelotón, vamos a observar a la distancia cuando aparezca ya ese pelotón que va a definir ese remate, pero entre ese pelotón viene el campeón, viene Alfredo Ajpacajá, ya la banderola está lista para recibir al campeón de la vuelta a Guatemala en su 58 edición. Señoras y señores, se hace historia y se hace historia de la grande, nuevamente un chapín, y nuevamente un guatemalteco, va a pasar levantando los brazos, quizás no de primero en esta etapa, quizás no de primero, ni de segundo, ni de tercero en esta etapa, pero hizo lo suficiente para tener los mejores tiempos, porque fue el más rápido de todas las etapas, sumando los tiempos, y por eso es que Alfredo Ajpacajá, a quien ve usted en este momento, ahí atrasito, vestido con el mailota amarillo, empieza a jalar, porque sabe que va a celebrar, y es un triunfo, no solamente de la familia Ajpacajá, no solo de Barrimeche, su baldea, su caserío, no solo de Totonicapán, es de toda Guatemala, también del equipo de Corabaños, de Quetzaltenango, que han hecho una labor encomiable, de verdad, un gran equipo, ya cazaron, ya cazaron al de Xela, a su pelote completo para el final. Me parece que es Alonso Gamero, me parece que es Alonso Gamero, ahí se venía el Perú, sale el corredor, Alder Torres, sale Guatemala, vamos a ver si es Alder Torres, ¡Elder Torres! ¡Ganó! ¡Ahí viene el campeón! ¡Viene el campeón! ¡Viene el campeón! ¡Viene el campeón! ¡Viene el campeón! ¡Alfredo Ajpacajá es campeón de la Vuelta a Guatemala! Y Alder Torres, Yuman lo celebra, y Alder Torres se lleva a la última etapa, y fueron protagonistas los equipos de nuestro país, campeón, la gente del de Corabaños, Xena. Ahora viene Alfredo, ahora viene Alfredo, ahora viene Alfredo, pasando la raya de sentencia, Alfredo pasa la meta final, abrazado de su hermano Celso Ajpacajá, ahí pasa Alfredo con su hermano, abrazado, luego de sufrir aquella caída en la etapa que nos llevaba de Jalapa a Jutiapa, luego de que su bicicleta cae a un río, y que Alfredo ve como su hermano Celso, que se queda tendido sobre el asfalto, ahí va el número dos, pero que a partir de hoy empezará a utilizar el número uno, porque es el número uno del ciclismo guatemalteco, ahí lo ganó Guatemala, aquí lo ganó el pueblo de Totonicapán, y aquí lo celebra, pues toda la gente que estuvo al pendiente del ciclismo, entraron los dos abrazados en el caso de Celso, y en el caso de Alfredo, los Ajpacajá, representantes de 11 hermanos, representantes de los carpinteros, ahí ingresa Alfredo Ajpacajá y Celso Ajpacajá, campeón de la Vuelta a Guatemala. Dígame si no se le llenaron los ojos de lágrimas al ver a los dos hermanos Ajpacajá, esos dos que pertenecen a una camada de 11, 11 héroes guatemaltecos, cada quien en su rama, unos carpinteros, otros agricultores, estos dos ciclistas que le han dado a Guatemala esta alegría, impresionante, porque ha sido así, es una alegría para todo el pueblo guatemalteco, que dos de sus hijos queridos pasen de esta manera en la meta final. Qué alegría, una imagen para la historia, compañeros, una imagen para la historia, fue algo impresionante, indescriptible, realmente hasta las manos me temblaba, de ver ingresar Alfredo Ajpacajá, increíble, felicitaciones de Corabaño. Y ahí está entrando la gente de lote, está ingresando el ciclismo guatemalteco a un lugar en donde no es común ver que termine la Vuelta a Guatemala, el Parque Erick Bernabé Barrondo, pero hoy al ritmo de la marimba María Concepción y con el tema San Miguel Totonicapan, así lo celebra, así lo celebra la gente allá en la ciudad prócer, en la tierra de los 48 cantones, en la tierra de los pinos y las manzanas, hoy el campeón es Totonicapense y lo celebra al ritmo de San Miguel Totonicapan con la María Concepción. Están llegando al estadio del centro deportivo Erick Bernabé Barrondo, ahí en el estadio concluye ya oficialmente la competencia, aunque los tiempos han sido tomados, y ahora la caravana se abre y el pelotón multicolor se ha hecho a un lado para dejar pasar a Alfredo Agpacajá para que él entre de primero al estadio y reciba esa ovación de toda la afición que se instala en esta, que es una de las cunas del deporte guatemalteco, porque acá, aunque no se haga deporte de alto rendimiento, surgen las nuevas figuras del ciclismo, del béisbol, del fútbol nacional.